Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial cuyo escenario es el siguiente En la vida real tengo un grabador de marca Dawa de la serie X y deseo añadir una cámara IP de marca Uniview UNV He escuchado de buenos comentarios que es una muy buena cámara y tiene muy buena resolución Compré la más económica, llamémoslo así, para ver como yo lo puedo añadir a un XVR, no a un NVR, sino a un XVR Entonces, el objetivo general es añadir una cámara IP Uniview a un DVR Dawa ¿Cuál es el objetivo específico? Vamos a configurar los parámetros para que el grabador Dawa acepte este tipo de cámaras Recordemos que estamos en Guayaquil, Ecuador nosotros, si tienes alguna consulta, quieres instalar cámaras, nos puedes contactar, mantenimiento, etc. Les comparto mi número de mi celular, si tienen alguna pregunta y este me alcance, con gusto los voy a poder colaborar Me di cuenta que las cámaras de marca Uniview vienen con dirección IP 1.13 El usuario es admin y la contraseña es del 1 al 6, según el manual, ¿verdad? Y eso es verdad Ya voy a hacer unos videos sobre el manejo de esta cámara en el firmware El grabador Dawa, tengo un XVR, como les comenté, no es un NVR Y es 100.10 Si yo me precato, están en diferentes segmentos de red 1.13 y 100.10 Significa que tendría que ingresar al firmware de la cámara y modificar lo que es red y ponerle una dirección IP En este caso, que esté dentro del mismo rango del grabador, que sería 100.23 le he colocado Porque en la vida real, esto tengo que hacer en un colegio En un colegio le voy a instalar esta cámara a un grabador Dawa de estas características Aquí estaba preparando el material y les comparto a ustedes Es importante que cuando tú ingreses, es muy probable que te va a solicitar cambiar el password El password Bien, entonces el primer paso que se debe de hacer es En el grabador, como es un XVR, yo le voy a añadir cámara IP Yo tengo un grabador para cuatro canales Cuatro canales Y me dice que yo puedo añadir Es otro canal que sea cámara IP De esta forma, yo puedo añadir otra cámara Aquí tengo el canal Lo presiono para poderlo añadir Lo presiono para poderlo añadir Es que estaba pensando Claro, el grabador es del colegio de 8, este es de 4 Claro, por eso que, está bien Entonces, lo primerito que tienes que hacer es buscarla ¿Verdad? Como ya sabes que está en el mismo parámetro Lo vas a buscar Y te das cuenta que aquí Aquí es el cuello de botella que tienes que darte cuenta ¿Por qué? Porque default, este Xbox o lista de dispositivos Te dice que IPC Él va a asumir que lo que tú le vas a instalar es una cámara Dawa Por eso es que si tú le pones aquí Buscar dispositivos No te va a listar nada Porque él está esperando Que sea de su misma fábrica De su misma fábrica Pero si yo lo expando Lo extiendo en el Xbox Él me dice Ah, IPC Que es del propio Dawa Puedes añadir un DBR Esto es para sacar respaldos Eso es otro tema Y otros Cuando tú le pones otros Él te va a listar a través del ONVIF A través del ONVIF Entonces Que no más cámaras tienen Recordemos que el protocolo ONVIF Es aquel que me va a permitirme enlazarme Con otros fabricantes El IPC Es el propio protocolo nativo Nativo De Dawa Le pongo IPC Y él automáticamente me va a listar En la vida real Estoy aquí en mi laboratorio Estas dos cámaras Son procedencias chinas Con chip Sony Y la de aquí Es la .23 Que yo les comenté Que había es cambiado No verdad A .23 100.23 Lo había cambiado Para poder es listarlo Aquí está dentro del mismo rango 100.23 Lo tengo como otros No verdad Y lo puedo añadir O lo que yo hice fue Si tú le pones añadir Te va a salir un error Porque no tienes el password No tienes colocado Ni el usuario Ni el password Lo haces clic Lo seleccionas El .23 Y le vas a poder Añadir manualmente Añadir manualmente Aquí Añadir manualmente Tienes para añadir Siempre y cuando Sea del mismo protocolo Te puede añadir de una Como se dice Pero como necesitas Es decirle Que IP tiene Lo seleccionas Seleccionas Haces clic En 100.23 Le pones añadir manualmente Y el te va a decir Ah ya Vas a poner en el canal 5 OnBeef Que es un protocolo Para poder ver Otro fabricante 100.23 554 80 Nombre admin Y aquí le vas a poner La contraseña Es la contraseña Que tu le colocaste Cuando le pusiste En el mismo segmento Del grabador de agua No verdad Le pones la contraseña Y el ya te aparece El ya te aparece El ya te aparece Y nada más Me gustó mucho La resolución No he probado Todavía Lo que es VLC WDR Espero en los próximos Hoy día O esta semana Poder hacer Antes que se termine El año Y en la parte De administración En cámara Tu Si hay Si lo puedes manipular Lo que es El contraste Y luminosidad Por default Me di cuenta Que el grabador Te pone H.264 Tu le puedes cambiar A H.265 Ya que la cámara Es H.265 Y aquí Yo también Le puedes manipular Donde está No, no Bueno No tengo esa imagen Bueno Espero que les haya gustado De una manera sencilla Recuerden De Habilitar Otros Para poder Visualizar Las cámaras Que son de tipo On-Viv Saludos Desde Guayaquil Ecuador Gracias Gracias Adiós